Música Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Como siempre lo hacemos desde la cumbre a este informativo que llegamos cada vez más a sus hogares y este es el agradecimiento a todos ustedes, la gente que nos comunican vía redes sociales o en la calle de la cumbre o de los pueblos cercanos nos comentan que nos están viendo tanto al mediodía como en la edición reiterada a la tarde, a las 19.30 horas y mucha gente también tengo que agradecer a la que nos sigue a través de las redes sociales Facebook o la página o en el canal de Youtube y deja sus comentarios también que eso es muy bueno. El hecho lamentable en el mundo fue lo que ocurrió en Beirut, en el Líbano esta devastadora explosión donde hasta el momento ha dejado más de 100 muertos y miles de personas heridas. Fue una explosión que justamente se sintió en toda la ciudad y destruyó obviamente el puerto de Beirut. Todavía no se saben las causas exactas de la explosión que causó conmoción en todo el mundo realmente. Pero sí hay una firme posibilidad de que haya sido a raíz de un trágico accidente. Había un cargamento, algunos aseguran, había un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaba 6 años almacenado en un puerto sin las medidas de seguridad. Puede haber sido el motivo de este trágico incendio y explosión justamente que causó tantas muertes en esa ciudad. Vamos a continuar y ahora sí a lo que pasa en nuestra localidad y en la zona. El alerta por incendios es extremo. Hay muchas temperaturas, realmente hoy tuvimos una mínima, estoy hablando de la cumbre, de casi 18 grados, de mínima solamente. Temperaturas totalmente anormales y el viento va a ir aumentando, el viento norte todavía, hasta que llegue un frente sur, aparentemente en horas de la noche, y haga descender la temperatura. Pero lo mismo, el viento va a permanecer fuerte y el riesgo de incendio aún es mayor. Y hablando de incendios, y yo les paso a leer una gazetilla de prensa, porque ya está controlado un incendio que se generó ayer por la tarde nuevamente en el basural justamente de Capilla del Monte. Les cuento que el incendio que comenzó ayer a las 15 horas, debido a las condiciones meteorológicas, se trabajó en el lugar con bomberos voluntarios de Capilla del Monte, de Villa Yardino y de San Marcosierras, y personal municipal disponiendo de maquinaria pesada y camión cisterna. Podemos informar que hoy se encuentra controlado el incendio dentro del predio. El basural se encuentra cerrado para deposición de residuos. Bueno, es un agradecimiento y un comunicado justamente de la Municipalidad de Capilla del Monte por el trabajo que han hecho los bomberos. Y si bien ustedes ven el humo todavía, parece que ya está controlado ese incendio que comenzó en el día de ayer. Vamos a seguir, nos quedamos en Capilla porque me quedó de pasar a unas partecitas interesantes de lo que fue la sesión de Consejo Deliberante del pasado jueves, en esa ciudad donde la Sala Poeta Lugones se reunieron los siete concejales, la presencia del secretario del consejo, algunos poquitos medios de prensa que estamos, sin presencia de público. Todavía se sigue debatiendo, y si no está justamente en el orden del día, había unos debates interesantes entre algunos concejales por el tema famoso de la comisión que se creó para investigar esta deuda millonaria de la Municipalidad. Escuchamos y lo vemos. Yo nací en Capilla del Monte, hace más de veinte años que me vine a vivir aquí. He cosechado muchos amigos, entre ellos muchos compañeros peronistas. Con algunos tengo amistad, con algunos tengo relaciones de compañerismo, con otros tengo relaciones de buenos vecinos, y con todos la verdad mantengo una relación profunda de respeto. Profunda de respeto. Yo siento que hoy estoy frente a un sector del peronismo de Capilla del Monte que representa lo más oscurantista y lo más antidemocrático que puede existir. Yo me hago cargo de lo que digo y de lo que hago, y ustedes se harán cargo de la decisión que me tomaron. Nada más. Y le hablo a usted en alguna cuestión formal. Bueno, nosotros creemos que estamos sujetos a derechos. De hecho, si alguno de ustedes, usted concejal Rodríguez, usted concejal Negri, se sienten dañados, perjudicados con esto, pueden recurrir a un estamento superior que es la justicia. Toda documentación que ustedes necesiten de cualquier tipo está a su disposición. El secretario está a sus órdenes para lo que necesite. Nosotros creemos, estamos en busca de una verdad para determinar qué es lo que pasó con una deuda. Estamos de acuerdo en eso. Ahora también creemos que, habiendo sido parte del gobierno, en el caso tuyo, Marcelo, seis meses, en el caso tuyo, Gaby, tres meses como intendenta, también estuviste como secretaria de Acción Social. Por lo tanto, considero, consideramos la presencia de ustedes... ¿A don Oro? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no está bien eso. No, no lo sabía. Bueno. La presencia de ustedes creemos que rompe la imparcialidad. Por eso le hemos pedido a ustedes que tomen licencia y le permitan a la gente que siga la lista, si están en condiciones de asumir, para que la banca de ustedes no quede sin representación. Yo particularmente, si leemos el reglamento interno, no lo están haciendo lo que dice el reglamento interno. Dice dos por la mayoría y uno por cada una de las minorías. En ningún lado, si vamos a hablar de ética, podemos estar toda la tarde. La palabra de la ética es una hermosa palabra que se come con factura, para algunos. Pero no importa. Yo voy a hablar particularmente de mí. Yo tuve de intendente seis meses, del 6 de junio del 2019 al 12 de diciembre del 2019. Cualquier tema particular que hubiera sido en este Consejo de Liberantes para cualquier concejal, se abstiene. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho nosotros? Yo es malo, lo voy a hacer, porque esto yo estoy esperando para presentar el reclamo administrativo como corresponde. Y le agradezco que toda la documentación que ya he pedido la tenga. Le agradezco eso de verdad. Sé que es pública, pero la buena voluntad también hay que ser agradecida. Y yo soy una persona agradecida. Pero yo, por ejemplo, yo no participé en otro periodo. Yo podía haber apartado los seis meses, ni siquiera apartado. Me abstengo, como cuando es algo particular, uno no tiene voto, tiene voto, pero no tiene voto, cuando se tarda de algo particular. Pero sí, estamos hablando de cuatro años. Que después lo voy a discutir porque no puede ser cuatro años. Yo hablaba con el ex intendente CES. Cuando yo me retiré, y no me va a dejar mentir la concejal Bandini, porque trabajamos juntos en el acta de transferencia que hicimos cuando me tocó estar, que fue, trabajábamos en la administración, acordate, nos quedábamos en la tarde que hasta comíamos ahí para poder llegar a dejarle a Gustavo hacer lo más prolijo que se podía, porque cuando haces un acta de transferencia no lo haces en siete días. Lleva mucho tiempo, pero no importa. Se hizo dentro de las posibilidades porque acordémonos que tuvimos, como yo asumí en 9 de noviembre, tuvimos como 15 o 17 días más de paro, donde la gente, lógico, hasta que no se le terminó de pagar el último peso, no levantó el paro. Bueno, solamente a un tramito de la afirmación donde debatían algunos concejales por este tema, justamente como les comentaba anteriormente, de la creación de una comisión donde algunos de los concejales que dialogaban como que lo dejaron afuera de la creación de esta comisión, por su antecedente, justamente dentro de la municipalidad. La concejal Negri fue un tiempo intendente interino, lo mismo que Rodríguez. Así que, bueno, el debate continúa y las discusiones van a salir indudablemente. Mañana estaremos nuevamente porque hay nueva sección de consejo, aparentemente. Así que, bueno, siempre nos gusta estar ahí para enterarnos y para comunicarles después a ustedes. Siempre hay que tener responsabilidad social en estos tiempos de pandemia, donde mucha gente ya está cansada, obviamente, de la cuarentena. Pero escuchamos el siguiente spot. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Los cordobeses nos seguimos uniendo. Juan Estiaretti inauguró la pavimentación de la ruta Cabalango-Tanti, un camino esencial para la industria turística de la provincia que une los valles, facilitando la conectividad y brindando mayor seguridad vial a vecinos y turistas. Córdoba se pone en marcha para que cuando termine esta pandemia, todos podamos disfrutar de las obras que unen y nos unen. Los mejores desayunos y almuerzos están en la quinta. Gran variedad de menús. También pizzas, lomitos, hamburguesas a precios increíbles. Hacé tu pedido a los teléfonos 3548-413-332 y 3548-468-669. Delivery sin cargo. La quinta, de lunes a lunes, de 9 a 14 horas y también viernes, sábados y domingos, de 20 a 23 horas. Tazano 12, la cumbre. Carnicerías El Rafa, carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa, en sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino. En Clínica Privada La Cumbre, queremos que sepan que estamos tomando los recaudos y protocolos necesarios para brindarles toda la asistencia que esta pandemia conlleva con tranquilidad, profesionalismo e infraestructura. Si por algún motivo se encuentra en el sanatorio con síntomas de coronavirus, no ingrese. Por favor, diríjase al hospital de campaña en la entrada lateral. En caso de venir a la clínica, el ingreso es por la guardia. Para visitas a internados, se permitirá a una persona por familiar una hora por día. Rogamos mantener la distancia física de dos metros de profesionales, administrativos u otros pacientes. Quédate en casa. Si tenés síntomas, no concurras a la clínica ni salgas de tu casa. Comunicate a las líneas oficiales para que activen el protocolo. Esta batalla con determinación la ganamos entre todos. ¡Gracias! 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 Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vigas. Gracias por ver el video.